¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué emoción me da! ¡Qué alegría me da sentir esta fiesta! Lo digo humildemente como alguien que es de aquí, de Jesús María. Tener la responsabilidad de cerrar esta edición. Tener la responsabilidad de presentar, porque todos sabemos que este festival es grande. Y un festival grande no se puede despedir de otra manera, sino presentando a un grande. Y el público sabe reconocer cuando un grande se acerca a pisar el escenario Martín Fierro. Por eso Jesús María lo va a aplaudir, porque este va a ser un momento único. Él y su guitarra, para comenzar a sentir su canción y que nos inunde el corazón. Esa guitarra que ya comienzo a escuchar de fondo. Señoras y señores, aplaudan, 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 aplaudan. Porque viene, ¡León! 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 ¡Gieco! ¡León! 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 ¡ para recordarles que los días 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y que el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Así que, anda un teléfono por acá. Adelante, ese es el teléfono donde las mujeres que pueden ser aprovechadas o abusadas deben denunciar a esa mierda de persona que no es más ni menos que un simple torturador como en la época de los militares. Voy a empezar con esta canción de una mujer que ha compuesto una de las canciones más hermosas que se hayan compuesto en Argentina. Cantemos todos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí y a mi propio entierro fui solo y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron tantas resucitarás Cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará Para ir cantando Todos Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Solidarás desesperado o nawet οποia y se ve una YEA Bueno verán ustedes en las pantallas mujeres en lucha de todas las épocas, de todos los años, de todos los lugares del mundo. Así que ustedes conocen a esas mujeres, pueden aplaudirlas, es parte también de este show. Esta próxima canción, la última que voy a hacer solo, está dedicada a esas mujeres en lucha, que tanto ejemplo por los derechos humanos nos dieron, se llaman Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Aplausos Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir, a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar, cuantos dejarían de ser esclavos, por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar, a los pueblos que la amarran, y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA, y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli, dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento. Libre como el viento. ¡Gracias! 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 Voy andando y siento el sol de la tarde en mis espaldas y en mi frente siento el sol de la mañana todos los carayos blancos todos los carayos blancos y el campo y el campo y el campo ¡Gracias! 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 Vamos a invitarse a los a los nuevos salvez ¡Gracias! ¡Vamos! La mamá de Jameson, inglesa, que critica esta tierra Él no se da cuenta, él no se da cuenta que le solicitamos sobre el caso Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual Pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus figuras les quedan mal Hay hombres en la ciudad que critican lo actual Pero se dan cuenta, pero se dan cuenta, al soltar a mi hija al pasar Un señor muy gordo un día me preguntó si no me da vergüenza estar así vestido Y yo no te doy, eis que la caja, todo lo que os cruzamos es un parza La mamá de Jameson, inglesa, que la caja, todo lo que os cruzamos es un parza La mamá de Jameson, inglesa, que la caja, todo lo que os cruzamos es un parza La mamá de Jameson, inglesa, que la caja, todo lo que os cruzamos es un parza Bueno, última canción de las viejas Canciones que hemos compuesto al comienzo del 70 Por eso estamos pasando imágenes de esa época La época que nosotros compusimos estas primeras canciones Esta es la última de este bloque Que se llama, que es de Claudio Gavis Se llama Malas Condiciones Somos una generación que nació en malas condiciones Para estudiar, para confiar, para amar, para trabajar, para pensar Muchos gobiernos militares y muchos gobiernos democráticos corruptos Malas condiciones Al menos mi generación ¡Gracias! Escuchen Nací bajo un terror maldito Crecí bajo las botas de la represión Desde chico Vi los tanques en las calles Y diferentes gorras Saludando del balcón Fueron malas condiciones Para estudiar Fueron malas condiciones Para confiar Fueron malas condiciones Para amar Fueron malas condiciones Malas condiciones Escuché Nací bajo un terror maldito Crecí bajo la violencia y la agresión Desde chico escuché las bombas reventar en las madrugadas Y vi la sangre corriendo hasta el cordón Fueron malas condiciones para trabajar Fueron malas condiciones para trabajar Fueron malas condiciones para disfrutar Fueron malas condiciones Malas condiciones Fueron malas condiciones Fueron malas condiciones Fueron malas condiciones Fueron malas condiciones Escuchen Nací bajo un terror maldito Crecí rodeado de mentiras y corrupción Desde chico supe que la política era casi toda trucha Y nuestra economía Y nuestra economía la inflación Fueron malas condiciones Fueron malas condiciones Fueron malas condiciones Para estudiarme Fueron malas condiciones Para pensar Para pensar Fueron malas condiciones Más condiciones Más condiciones Más condiciones Más condiciones Fueron malas 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 condiciones ¡Gracias! 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 ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar, que se me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi cuerpo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 sí, ¿qué pensará? Llora corriente, llora la derrota de su campeón. El jueves llega cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por corriente porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Ay, 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 sí, ¿qué pensará? Ay, 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 sí, ¿qué印 ت Están viendo ustedes imágenes del trabajo que hicimos con Leda Valladares y Gustavo Santolalla, que se llama de Ushuaia a la Quiaca. Conmemorando esa gran gira que hicimos, vamos a cantar esto que es el himno nacional. Al chamame. Música Merenda peyullera, de nuevo implora tu amor, solo escucho ese dolor, a la llana y mamurú. La culpa más de Areco, de lo mucho que he sufrido, por eso que habré venido a tu lujo de Aico. A mí que enderezarán, que un día este canto, te ha dicho lleno de amor, te he preguntado más. Chentotas de Ike, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento, te he dejo a tu lujo de Aico. Música 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 Bueno, hace muchos años que vengo a este festival, realmente siempre es una gloria, hay mucha gente muy popular. y además se está transmitiendo en todo el país millones de gente nos están mirando en este momento así que vi que era una buena oportunidad para cantar algunas canciones nuevas de este último disco que se llama El Desembarco un último disco que salió hace muy poquito, hace un mes así que vamos a cantar cuatro canciones nuevas de ese disco y empezamos por esta que se llama justamente así, El Desembarco Están los que resisten y nunca se lamentan los que dicen yo para qué vivo los que recuperan rápido sus fuerzas los que lucran con lo que he perdido hay quien sucumbe y se levanta hay quien queda allí siempre tendido hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido cuantos hay que piensan que es tarde para todo y cuantos claman siempre adelante cuantos los que ven la piedra en el camino y cuantos los que nunca miran nada la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos, nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo por el camino andado que pasó ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura mientras esto pase no habrá gloria es arena que se escapa entre los dedos es dolores, mentiras, es hipocresía es un tiempo frágil de estos días la ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño a veces somos nuestros enemigos ensuciamos las rutas y los ríos matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo por el camino andado que pasó hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida bueno, vamos a hacer otro tema de nuevo se llama hoy bailaré ¡Gracias! 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 Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombra hoy bailaré aunque no quieras ya venir quizá ver quizá otra boca roja encontraré para poder ver las estrellas hoy bailaré descansará mi alma al amanecer sin preocuparme en dónde caer sin preguntarme cuándo y por qué la vida a veces me lastima la vida a veces me lastima todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra hoy bailaré hoy bailaré sin importarme nada nada de ayer sin pretender del mañana tener algún camino señalador hoy bailaré hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también sin bienvenida sin bienvenida sin adiós sin ser alguien que a cuatro vientos diga por qué agarramos sueños solitarios hoy bailaré hoy bailaré hoy bailaré amén a todos lo que pase en el resto de este mundo a veces hermoso y otra vez de gente pero busca estar libre de armas sino hacer guerras convenientes con sus nobles de la paz está obligando más que a celebrar la vida pues dejando al muerte hoy bailaré hoy bailaré amén a todos lo que pase en el resto del mundo hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies aunque se vuelven con sus garras de mi piel todo este mundo es sol y sombra por tanto o que se conviertan en polvo mis pies o o o o o o o o Hoy bailaré por este mundo y sol y sombra Hoy bailaré por este mundo y sol y sombra Hoy bailaré por este mundo y sol y sombra Hoy bailaré por este mundo y sol y sombra Hoy bailaré por este mundo y sol y sombra A todos nosotros Y sol y sombra Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano Bien peinado con corbata y mocasín Va gritando solo para hacerse ver Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelta entre lo que descarte Se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer Y caprentos paranoico y desconfiado va puteando con los dedo y trílocuo Es apostólico, católico y romano De la torna y viquito y monitor Y festejó los goles de aquel mundial Así los llantos del dolor pudo tapar Conmemoró con mil banderas argentinas al borracho del balcón Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano Odia a piquetes y a los pobres de la esquina Ay, si la que maneja el auto es una mina Junta las ramas con espinas de los parques Y te las clava en la espalda hasta sangrar Naturalmente es fracasado y te hace ver Están perdiendo el ganador Pone pajaritos en la liguadora Y con un palo tumba horneros de pared Se hace chupar por la angulaza y la sirena Y todos creen que estás allí por familiar Y cuando ve la 31 del avión Sueña con topadoras como seducción Bota inútiles y el tiempo te hace creer Que jamás se los notó Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano Orina todas las macetas de la tía y le tira a los gatitos del balcón Pone dulce de leche en los zapatos De los amigos que quedaron a dormir En santa sapos con la flecha de su barco y muestra su trofeo al fin Periférico, vacío y egoísta Cree que todo el mundo piensa en él Rompe botellas en los tachos de comida Y así los pobres no se acercan ni a ver Y se lleva la pelota del partido Porque es suya y el regalo del papá Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar Y así los pobres no se acercan ni a ver Muchas gracias Bueno, otra nueva Es un placer presentar las canciones nuevas de acá Delante de tanta gente, tanto público Bueno, esta se llama así Simplemente fachos Gracias, apenas la segunda Y entonces, hasta adelante Tengo la vida que cuelga de un hilo, ayer cumplía años, hoy cumplo días Salgo a la calle a que me maten un poquito, me mato yo comprando cigarrillos En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salgo de gira Si un borracho no corta mi destino es llegar a este pueblo con ganas y con vida El pueblo se llama como genocida, costado de la ruta no paró en la armería Lo que busca no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba Estos creen que somos pelotudos, llaman la atención a la prensa amarilla Así la cocaína llega a su destino, España, Brasil, Estados Unidos Soy como fui siempre, solitario como las liebres Escondiéndose de los perros que vuelen a sangre y muestran sus dientes Machos, feos y sucios, van haciendo desastres por los rincones del mundo Sangre, soledad y muerte Por todos lados es moneda corriente Todos los días son 8 de octubre Cromañón que vive en trenes y subtes Todos los días luchas campesinas desalojados de tierras prometidas Cuando venimos a escupir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más habitador La leyenda del buen camino camina siempre en un gran sanjón Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados Piso la sangre, piso almarrota Del que mató a Jaro, del que fusiló a Lorca Soy como fui siempre Como un gato a la luz de la luna Acostado sobre mi sombra oscura Agazapado por las dudas Pachos, feos y sucios Van haciendo desastres por los rincones del mundo Sangre, soledad y muerte Por todos lados es moneda corriente Sangre, soledad y muerte Sangre, soledad y muerte Tres, va Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York Soy sudaca por España y paraguas de Asunción Español en Argentina, Alemán en Nueva York Un francés se fue pa' Chile Caponés en Ecuador El mundo está mueblado con maderas del Brasil Y hay grandes agujeros en la tierra misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó Enterida por las guerras Esta tierra los salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nació Yo pido que tu empresa se bajara en mi país Y así será igual a igual Y así será igual a igual ¡Hey! 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 Son los campesinos de la plaza de Roque Jamás un turista del famoso Demetre Nacimos en el pasto, a salvo y mucho vi Pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad Mas sabemos que en el pueblo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá Chocamos al país diciendo la verdad Ven, dos manos, somos cualquiera Nunca nos odiaron en la escuela Ven, dos manos, somos cualquiera Nunca mentimos en la iglesia Somos de lujo los salientes de Charlie Le robamos melodías a él Tenemos ya un presidente joven Que ama la vida, que enfrenta la muerte La tuya, la mía, de un perro, de un gato De un árbol, de toda la gente Compramos el página, leemos a Galdiano Cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara Dicen la juventud no tiene Para gobernar experiencias suficientes Menos mal que nunca la tengas Menos mal que nunca la tengas Experiencia de robar Menos mal que nunca la tengas Experiencia de mentir Somos de lujo los salientes de Charlie Le robamos melodías a él Aunque tengamos un equipo Robert Tomeo Como leemos un poco para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte Si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa Después de la cara no saliste mal Que no al final por no pensar lo mismo Ahora que no existe el comunismo Estarán pensando iguales Ahora son todos boluditos Estarán pensando iguales Ahora son todos enfermitos Somos de lujo los salientes de Charlie Le robamos melodías a él El 1% quiere esto torcer El 9% tiene el poder De lo que queda el 50% solo come Y el resto se muere sin saber por qué Es mi país Es el país de Cristo Estamos todos sin recibir Es mi país Es un país esponja Se chupa todo lo que pasó Menos mal que estamos acá Nosotros no vamos a parar Menos mal que estamos acá Nosotros no vamos a atrasar Somos de lujo los salientes de Charlie Y de robar melodías a él El 1% lo hace Un cuerpo Eje, el 1% lo hace 저희 de остановistas No está en la celda Que consiguen El 3% es mi conocimiento No pidiendo si tenemos, le damos guita a los basureros Tenemos muchos hijos pero somos igual que ellos De culpa tenemos y vamos a mamarraca Tomamos unos dinos con el borracho que nos jaca Nos gusta amargar el fin cantando chamamé Siempre mencionamos a Pugliese Y nos bailamos en la estipulcabecera Siempre mencionamos a Pugliese Somos de grupo los alienes de Chablis De rodarnos los días a ver Siempre mencionamos a Pugliese ¡Gol! ¡Gol! Primero en la piel relincha un vaguán Un buen payador copleando al azar Cantores que van queriendo serenatear Jesús María cantará Cantores que van queriendo serenatear